Al comprar colombiano, cuidas lo que te pertenece. Porque al comprar colombiano, él mantiene su negocio. Ellos siguen cultivando, ellas llevan el sustento a sus familias y todo el país crece. Compra colombiano, la temporada donde podrás apoyar a miles de campesinos, productores y empresarios nacionales comprando sus productos en tu éxito.